¿Cuáles son las modificaciones químicas que se realizan en la sacarosa? ¿Cuáles son las modificaciones químicas que se realizan en la sacarosa? ¿Cuáles son las modificaciones químicas que se realizan en la sacarosa? ¿Cuáles son las modificaciones químicas que se realizan en la sacarosa? ¿Cuáles son las modificaciones químicas que se realizan en la sacarosa? ¿Cuáles son las modificaciones químicas que se realizan en la sacarosa? Y finalmente, por razones de sustitución selectiva, como vimos anteriormente, se puede obtener la sustitución de algunos grupos hidroxilos por átomos de cloro para formar una sacarosa, digamos así, una sacarosa clorada, que ellos son edulcorantes en productos dietéticos o no calóricos. E igualmente, las sacarosas se pueden obtener antibióticos, polímeros, solubles, plastificantes, entre otros. Entre los ésteres de sacarosa y sus aplicaciones, ¿qué encontramos nosotros? ¿Qué encontramos nosotros? Que los monoacetatos de sacarosa tienen como aplicación industrial que ellos llegan a ser, son humectantes. Los monoésteres de ácidos grasos tienen como aplicación que son sulfatantes y emulsificantes. Y los tribenzoatos y octaacetatos son agentes amargos. Y los octabenzoatos y diacetatohexaisubutiratos son plásticos. O sea, en este diagrama vemos muchos ésteres y sus diferentes aplicaciones. Como un ejemplo, vemos el caso de la orestra. La orestra es un poliéster de sacarosa. Este es un producto que se obtiene justamente de la reacción química de la sacarosa con un ácido graso o un derivado del ácido graso. El caso, por ejemplo, de un éster de ácido graso. Ese da como resultado un aceite de cocina no carólico. Ese producto es no digerible, no tiene sabor y tiene las mismas propiedades de los aceites de las grasas alimenticias. Lo interesante de la orestra es que es un producto que es no digerible, al contrario de los glicerios o diglicerios que vienen de los aceites. Los cuales sí son digeridos y son asimilados por el organismo. Por consiguiente, podemos considerar que el poliéster de sacarosa, en este caso el éster, la orestra, que es un éster de sacarosa, es un producto no calórico y puede ser o es, en este caso, un sustituto de muchas de las grasas que tienen alto poder calórico y que por partición médica en personas obesas no es muy aconsejable. En el caso de la orestra, aquí vemos, tiene una aplicación, la orestra como en un rótulo de un producto, por ejemplo, las papitas estas en los Pringles, donde encontramos que este producto contiene orestra. Es un producto colocante y tiene la ventaja de que no es un producto que fue obtenido o fue producido en presencia de un aceite de tanto vegetal o de origen animal. Es un producto obtenido en un aceite, llamarlo así, que es no calórico y que por tanto es un producto que tiene unas buenas propiedades para la gente que tiene problemas de restricción en grasas. Sin embargo, tiene un problema, es necesaria una adición extra de vitaminas liposúrubles debido a que mucho de la orestra, por ser un sucroéster, a nivel intestinal puede inhibir la absorción de algunas vitaminas y otros nutrientes. Entonces necesita hacer una adición adicional a este producto. Otra aplicación de los sucroésteres es el uso de ellos para recubrir la superficie de las frutas, lo cual pues elimina en gran parte el proceso de eliminación de agua, del agua de la fruta para evitar que se seque, que permanezca siempre fresca y además inhibe o reduce aproximadamente el 80% la entrada de oxígeno para que no sufra daño a oxidación estos productos que son productos de exportación. Son productos que van a permanecer, como decimos aquí, siempre fresca. Los sucroésteres de sacarosa también han sido utilizados como pesticidas seguros para el control de algunas plagas. Vemos aquí el caso del control de algunas plagas, por ejemplo, en el caso de plantas de tabaco. Y también vemos que ellos son bastante utilizados o han sido utilizados con buen éxito en el control de ácaros en las flores. Las flores en general son plantas que son atacadas directamente por ácaros, pero los ácaros pues acaban este cultivo. Pero entonces, si nosotros aplicamos sucroésteres como un biocida muy seguro, este producto controla estos ácaros. Los controla muy bien y podemos utilizar los sucroésteres como sustitutos de muchos de esos plagicidas que tienen carácter tóxico. La compañía, por ejemplo, en Dandan, es una compañía también que tiene una sucursal o sede en Brasil. Es una compañía que ha desarrollado un producto que se llama sucrocida. Esa sucrocida es un producto que tiene como ingrediente activo octanobato de sacarosa a una concentración del 40%. Esta sucrocida particularmente es un producto que controla los ácaros. Y en las abejas, los ácaros normalmente acaban un panal, reducen la producción de miel y reducen la producción precisamente de, o multiplicación de estas abejitas, de las abejitas, que es importante, que realmente es enorme el daño que causan los ácaros en estos animalitos de gran uso agroindustrial para la producción de miel. La ventaja que tiene la sucrocida es que la sucrocida controla los ácaros de las abejas, pero no contamina la miel, o sea que es una miel segura, una miel muy segura, y sirve para, y ha servido muy bien los ésteres para el control de esta plaga. Los polímeros derivados de la sacarosa son varios. Podemos citar algunos sucropolímeros, unos que se pueden poner enlaces covalentes o iónicos entre azúcares y una cadena polimérica, y otros donde las moléculas sacarosas se incorporan en la estructura polimérica. Vemos como ejemplos la siguiente de un polisucroéter, también que es sobre en agua. El nombre comercial de este producto, de este producto o este polímero es ficol, y el ficol es el que tiene aplicaciones en los alimentos y en biomedicina. En otras palabras, el ficol es uno de los productos que forma parte del hilo quirúrgico, y por tanto, esos hilos quirúrgicos se reabsorben a nivel de nosotros, a nivel humano o a nivel animal, o sea que es interesante el uso que ha tenido el ficol en la industria de la biomedicina o industria farmacéutica en general. Otro producto interesante que se ha obtenido es el caso del aconitato de tributilo. Recuerden que el ácido aconítico es un producto derivado de los residuos mismos de la caña, está presente en los materiales de jugos que son de baja pureza, o materiales de baja pureza en la industria azucarera, o también se pueden obtener a partir de las hojas de la caña o residuos agrícolas. Ese aconítico en forma de un éster, que es aconitato de tributilo, mezclado con PVC, da unas características muy interesantes a este plástico. Otro de los grandes usos de los polímeros en la caña de azúcar son los polímeros absorbentes, con base en poliaquilamidas o poliaquilatos de sodio. Es el caso aquí de algunos geles o hidrogeles, donde encontramos su aplicación en los pañales o toallas higiénicas, o también en la formación de pequeñas bolitas, que son llenas de agua que sirven en los viveros, o han servido en muchos cultivos para precisamente controlar el agua directamente. Son absorbentes, tienen agua en cada uno de ellos y han sido muy utilizados en jardines y viveros en general. Y particularmente estos hidrogelos, como les decía, el gran uso que pueden tener es el uso de los pañales, pañales desechables, tanto para los bebés como para el tipo de los ancianos. Estos hidrogeles de sacarosa, pues como les decía, son formados por la unión directa a moléculas de azúcar o entrelazados entre ellos. Hay iniciadores de la polimerización de los derivados, en este caso derivados de metacreatos de sacarosa, para producir, como vemos aquí, un tipo de bioplástico que es biodegradable, que se usa mucho en algunos esferos. Otras posibilidades de formación de polimeros basados en la sacarosa son múltiples. Aquí vemos el caso del estireno, reaccionado con sacarosa para obtener una serie de polímeros. Mencionando otros polisacarios, encontramos polisacarios ya que se obtienen de la industria azucarera, como el caso de las destranos, los pululanos, los alginatos, las santanos y los gelanos. Estos polisacarios son producidos ya por organismos o microorganismos, por bacterias, por ejemplo, con leuconostomas enteroides, y se obtienen destranos, es un tipo de polímero ramificado, cadenas cortas y tiene como un monómero la de glucopiranosa, con una serie de uniones alfa 1-6, alfa 1-3, alfa 1-2 y alfa 1-4. Tenemos polulanos que son producidos por hongos, como el aureobacillium, pululas, tiene carácter lineal, es un monómero formado por D-glucopiranosa, tenemos alginatos producidos por bacterias, particularmente las pseudomonas aeroginosas o azotobacter vinelandii, que ese polímero es lineal, está compuesto por el monómero del ácido manurónico y glucurónico, santanos, producido por la bacteria santomonas campestres, que también tiene muchas aplicaciones a nivel comercial, particularmente de productos alimenticios, y los helanos, producidos por pseudomonas, que es un tetrasacario en general. En producción nosotros vemos, por ejemplo, el caso de la fermentación de la caña, la destrana, esas son importantes, ya pensando ellos como derivados de la sacarosa, ellos son importantes como sustitutos del plasma sanguíneo, y también se usan en la producción de alimentos, tienen estructuras variadas, que varían en peso molecular entre 15.000 a 500.000 daltos. Las destranas en general, siendo productos no deseados en la industria azucarera, por ser productos que se forman a partir de la sacarosa por acción de una bacteria, como el caso de Leoconostoc, en el caso de producirlos a nivel comercial, tienen valor muy interesante, valor agregado. ¿Por qué? Porque ellas en combinación con el hierro, para fumar la ferroestrana, han sido interesantes como sustitutos del plasma sanguíneo, en caso de que se requieran transfusiones sanguíneas, donde por escasez, o por razones de prohibiciones del uso del plasma directamente sanguíneo, no se puedan realizar, se puede utilizar la destrana en forma de ferroestrana, como un sustituto de plasma sanguíneo. Las gomas santanos, las gomas santanos son polímeros de alta viscosidad, son polímeros de un peso molecular aproximadamente de 2 millones, es estable en condiciones físicas y químicas extremas, con propiedades físicas similares a un plástico. Sus propiedades físicas permiten su uso como agente estabilizante, emulsificante, espesantes en productos como son las bebidas, jugos de frutas, aderezos de ensaladas, pasta de dientes, etc. Los glucorantes sustitutos de la sacarosa, no cariagénicos, no calóricos, es uno de ellos derivado directamente de la sacarosa y la sucralosa. La sucralosa es un producto ya comercial, ampliamente distribuido y utilizado por personas que tienen restricciones calóricas o restricciones en el organismo por diabetes especialmente. Se ha encontrado la sucralosa, que la sucralosa es un buen sustituto de la sacarosa. Esa sucralosa es un triclorado de sacarosa, como vemos aquí. La sucralosa se produce por acetilación selectiva, vía un soporte polimérico. Y a nivel industrial se conoce bajo el nombre de Esplenda, la sucralosa es conocida como Esplenda. Ese producto ha tenido ventas hace muchos años, desde el año 2003 hasta la fecha, muy amplias, que llegan a superar la barrera de los 6 billones en ventas. Con producciones en millones en 6 meses, de 235 millones en 6 meses. Su uso ya es muy amplio. Inicialmente tuvimos el aspartame, que es la combinación de los dos aminoácidos, genital harina y ácido aspartico, pero posteriormente el mercado de la sucralosa ha ido creciendo, con un valor interesante para el mercado de los mercados derivados del azúcar, no calóricos. Hay otros ilucionantes de importancia biológica obtenidos a partir de la sacarosa, por ejemplo, el caso del palatini, es un producto que se obtiene a través del protoamino bacter rubro, en la cual mediante enzimas inmovilizadas se ha obtenido el palatini. El palatini también es un producto no calórico, igual que la sucralosa. Hay otro ilucionante que ha cobrado mucha importancia en los últimos años, que es el neoazúcar o productos FOX. Estos productos FOX son productos que también se forman a partir de la sacarosa, por métodos biotecnológicos, donde la sacarosa justamente se enlaza a varias unidades de fructosa, para formar un fruto oligosacárido. Vemos aquí que la primera unidad es sacarosa, pero las siguientes unidades que siguen es la fructosa. Hay unos derivados que llaman derivados organometálicos de sacarosa, que tienen propiedades como pesticidas, seguros y biodegradables. Aquí vemos el caso de algunos compuestos organometálicos, donde la sacarosa reacciona justamente con unos anídridos, de ácidos orgánicos y forman justamente estos compuestos. Dentro de los organometálicos podemos ver que se forman compuestos organometálicos de germanio, estaño y como les decía, estos productos son productos seguros para ser utilizados justamente como fungicidas, en talcos, por ejemplo, en talcos para los pies, etc. Hay otro uso interesante o producción de la producción de jarabes invertidos. La producción de jarabes invertidos data desde hace muchos años, donde jugos de sacarosa concentrados, clarificados y concentrados a 65 grados por ciento bris, por acción de la acido cítrica, un pH de 5, y la acción de invertazas, entre 12 y 24 horas se produce una mezcla, se produce una mezcla de glucosa más fructosa. Esa mezcla de glucosa y fructosa se conoce como el nombre de jarabe invertido. ¿Por qué? Porque glucosa y fructosa sabemos que llamamos nosotros azúcares reductores o azúcares también invertidos. El uso de ellos es bastante, sobre todo en la confitería y en la pastelería. La sacarosa como tal, o los carbohidratos en general, ellos tienen carbonos que llaman carbonos quirales. Esos carbonos quirales que son marcados aquí con asterisco como carbonos asimétricos tienen mucha importancia, importancia en la síntesis química o en la química combinatoria. Aquí vemos nosotros una representación esquemática de una estrategia de síntesis a partir de un templete quiral. ¿Qué quiere decir esto? Que las moléculas como los azúcares, como glucosa, fructosa, etcétera, obtenidos a partir de la sacarosa, tienen una serie de centros, se llaman centros quirales de gran importancia, o centros quirales, o llamémoslo así mejor, templetes quirales. Aquí vemos nosotros el caso de la glucosa, donde la glucosa, el carbono 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4 y 5, son carbonos que son carbonos quirales. Esos carbonos quirales son materiales objetivos que mediante una acción química o transformación química pueden llegar a transformarse o ser esqueletos básicos para producción de otros derivados como este aminoácido que vemos en esta diapositiva. Esta estrategia donde un producto objetivo se obtiene a partir de templetes quirales, donde hay algunos intermediarios que llaman quirones o intermediarios, como el caso aquí que vemos nosotros, el caso de la glucosa. También la sacarosa tiene unas propiedades que antes no han sido reportadas, como son aquellos de servir de agentes catalizadores en reacciones químicas. Por ejemplo, un efecto de una solución de sacarosa en una reacción de Dilsalder, como vemos en esta diapositiva, vemos que esta reacción de Dilsalder en condiciones de un pH de 2.5 a 4 horas, donde se forma precisamente el aducto, en presencia de agua, tiene un rendimiento del 55%, pero cuando se utiliza glucosa a una solución 4 molar, la reacción sucede mucho más rápida y con mayor rendimiento, llega a un 78%. Y con alfametilglucoxido 2 molar, 79%, y con sacarosa 2.5 molar, llega a rendimiento de 75%. Entonces, aquí se ha encontrado una propiedad muy interesante que no había sido vista ni reportada, como es el uso de los azúcares o de sus productos como sacarosa, como productos muy interesantes en catálisis química. Aquí vemos otro ejemplo, el efecto de una solución de sacarosa en una reacción de Michael. En esta reacción de Michael, vemos la adición que se realiza de un compuesto nitrado, RCH2NO2, adicionado precisamente al carbono beta, de este compuesto de alfa, beta, acetona insaturada, donde vemos nosotros que esa adición, si se lleva a cabo en agua, puede llegar a tener valor de 32%, 21%, pero en sacarosa 2 molar y glucosa 4 molar, esa misma reacción sucede con una velocidad y una producción mucho mayor después de las 9 horas. A las 9 horas ya es 100% versus agua, que es 32%. A las 18 horas, 21% versus glucosa y sacarosa, que es 100% a las 18 horas. O sea que vemos el uso muy interesante de los azúcares como productos catalizadores o que coayúan a una mayor producción de un producto químico. Un uso muy interesante que le dieron, que fue reportado en Francia, en la producción de los perfumes. En perfumería, muchos de los perfumes que tienen como base algunos monoterpenos, como el caso del citral, el vanilín, la inona o ionona, alfa y beta, son productos o son monoterpenos muy volátiles. Entonces, ¿qué se ha hecho? Para la producción de perfumes de larga duración, estos compuestos se adicionan a los perfumes, pero después de haber sido funcionalizado o ligados a moléculas de sacarosa, como vemos aquí en estas estructuras químicas. Cuando estos monoterpenos se ligan a las moléculas de sacarosa, producen un perfume de baja volatilidad o de baja pérdida, debido a que la sacarosa no es volátil y retiene estos aromas o sustancias monoterpenicos en la solución y por tanto el perfume dura mucho más tiempo adherido al cuerpo. ¿Qué es el NIRURICIDA? Hay un derivado potencial de la sacosa como producto de interés medicinal, que es el NIRURICIDA. Este fue un producto descubierto primero, inicialmente en una planta, y se encontró que a partir del filantos NIRURICIDA se obtuvo un inhibidor del virus del SIDA, el HIV. Este inhibidor viral, que es el obtenido del filantos NIRURICIDA, si lo vemos, es una molécula de sacarosa en forma de acetato, tiene acetato, el grupo de acetato, o sea, ésteres, y complementada con dos grupos de ésteres derivados del ácido cinámico. O sea, cinamatos. O sea, nosotros vemos allí algo interesante del uso de algunos sucroésteres de origen vegetal en la industria farmacéutica, con un potencial uso como antivirales. El NIRURICIDA, que es un nuevo inhibidor de este virus, del virus es el NIRURICIDA, lo hemos, fue reportado por personas en Kinéry, que en los Estados Unidos, y en Japón. O sea, que ya ha sido estudiado y tiene potenciales usos estos ésteres de sacarosa naturales. Como proyecciones para productos químicos y materiales basados en la biomasa de origen agrícola. Nosotros vemos que la penetración del mercado de productos basados en biomasa, vemos que los commodities en el año 2011 representaban, eran del orden de 1 a 2%. Para el año 2025 se proyectan aproximadamente entre el 6 y el 10% y productos especializados de química fina, que en el 2011 eran del 20 a 25%, para el 2025 pueden llegar al orden de 45 a 50%. Y polímeros, que eran, en el 2011 estaban en el orden de 5 a 10%, en el 2025 pueden llegar al orden de 10 al 20%. Según estudios de proyecciones que se fueron realizadas desde el año 2003 hasta la fecha. O sea que aquí vemos nosotros un gran potencial de lo que va a tener el uso de la biomasa y de productos como el caso de productos o derivados de la caña de azúcar. Aquí vemos valores proyectados en la producción química en billones de dólares hacia el año 2025, tanto en commodities, productos especializados, productos de química fina y polímeros. Vemos un gran incremento potencial del uso de la biomasa o el uso de estos cultivos de gran extensión como el caso de la caña de azúcar, utilizando tanto la caña de forma integral como sus productos o derivados. Hay algunos productos de valor agregado derivados de la biomasa y de la misma caña o particularmente la biomasa. Vemos de algunos productos químicos como son los el caso como es el caso de los 1,4 diácidos que son comerciales en desarrollo, el 3-hidroxipropiónico en desarrollo, el ácido olivolínico que es un producto comercial en desarrollo, glutámico. El glutámico es un producto comercial y investigación disponible. El glutámico, olvidaba comentarles, es un... es el glutámico, es un producto comercial que ha sido utilizado justamente como sustituto de la carne, sabor a carne. Está sorbitol, selitol, glicerol, ácido aspártico, ácido glucárico y ácido bitacónico. Como les decía, el ácido glutámico es un producto muy comercial y hay investigación disponible. Conclusiones generales, ¿qué se prevé? Se ve un incremento significativo del 25% hasta el 50% del sector desencargado de la producción de productos especializados y de química fina. Se estiman aumentos en el rango de 483 a 614 billones de dólares en ventas de productos derivados en el año 2025. El mercado y demanda de los antioxidantes es creciente. Recordemos que una fuente de antioxidantes son las hojas y cogollos de la caña de azúcar de ese inmaterial agrícola. El mercado de él es uno de los mercados, uno de los productos, el ácido gálico que tiene un mercado de 170 mil kilogramos por año y puede 170 mil kilogramos por año y puede producirse a partir de esa biomasa y los cultivos comerciales como caña de azúcar pues ofrecen cultivos comerciales como caña de azúcar ofrecen grandes perspectivas en la producción de metabolitos de interés industrial o farmacéutico. El empleo de cultivos como la caña de azúcar como biofábricas ofrece unas buenas oportunidades económicas. Ya lo han mencionado países como Australia y otros. La producción de biopolímeros, el PHB y de sorbitol en variedades transgénicas de caña pues ofrecen grandes oportunidades también para un desarrollo agroindustrial y particularmente para el sector azucarero colombiano como lo han demostrado estudios en Australia y Australia ha adelantado mucho trabajo alrededor de estos temas y la selección de variedades de caña de azúcar como productores de ceras y agentes antioxidantes para su empleo en el sector farmacéutico es un tema pues que amerita una especial atención por atención técnico económica en el corto plazo. Muchas gracias por su atención.